Música Se adelantó en el tiempo y regresó El viajero de estar mejor dio morir la luz Solo perdido, desnudo en el frío Preguntándose por qué Escuchando en el eco lejano su voz Ponir en el silencio, vivir en el estorbo De su propio dentro, preso de sí mismo Llora la traición, pero Por adicción, el poder resentor Y el susurro, molesto y el sueldocedor Golpeando incansable y ahora sí que estoy loco Háganlo callar, adentro hay un estadio Clamando una muerta, barrotado de gente Impaciente ante la disminente ejecución Gritan al unísono culpable No hay donde esconder si ya se, ya se acabó Y muero No hay donde esconder si ya se, ya se acabó Y muero Y muero Y muero Y muero Se quedó dormido, vio los ojos, pero no Muestra el camino de suicida La vida aparente que no es vida Después de todo, solo camino solo De nuevo y ver a herder el mundo a mis pies El sueño de un loco, poco a poco El recuerdo en velo, es atroz Y ridículo si escucho como el moribundo Veo y cierro mis ojos al sonido Que me guía seguro Miedo a perderlo todo, apego de lo que no vale nada Miedo a dejar de ser yo Abandonar lo que más quiero, cuando más cerca está Ya, ahí se adelantó Alguien fue y regresó, el viajero De tan lejos vio morir la luz Solo perdido, desnudo en el frío Preguntándose por qué escuchando El eco lejano supo morir en silencio Vivir en el estorbo de su propio dentro Preso de sí mismo, llora la traición Pero, hora de transición Un poder redentorio, un susurro molesto Y ensuevecedor Ahora si estoy loco Háganlo callar, adentro hay un estadio Clamando una muerte, abarrotado de gente Y paciente de la inminente ejecución Gritan al unísono culpable Gritan al unísono culpable